Hola y bienvenidos todos un día más al increíble y el genial DÍA DE LAS HOSTIAS TAMO YA VAMOS A SU SACO HEMOS QUITADO ESPERO QUE FUSIVIDAD QUERÍA IR INCRECHENDO VENGA AQUÍ ME PILLO COGETA QUE QUIERAS VOY A COGER A PALL A PALL McCARNEY A CHAOYU CHAOYU Bueno este es el Tekken 3 que es el siguiente que nos que tocaba que dijimos que iba a ser un mes un mes un poco salteado y horrible a ver hemos tenido como una semana de descanso pero sigue siendo un mes no hemos dicho que sea el mes de febrero es que tampoco empezamos en febrero empezamos a mitad Uy que perra no soy perra soy CHAOYU si toma mierda este juego tío no se si es porque quiero atacar siempre en el minito un mes a ver lo que me ha dado cuenta del Tekken es que para que pegar puñetazos teniendo las patadas sobretodo las de este tío hostia puta me estas la que me has calzado en un momento ay que fallo vamos para allá ahí esta bueno estamos pensando todo esto de meter los intros y las outros no ah la historia del Tekken 5 si de cada uno de los personajes podriamos pero la verdad es que no se si añadirle comentario quiero decir no quiero subir algo sin comentario a nuestro canal para eso hay ocho mil sabes ya te duele algo ay oh no gira 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 argumental no gira argumental primer combate para no tío a que me cojo un personaje y te jodo podra Mike remontar este pequeño percance lo intentaremos vamos a cogernos al viejo loco ostras el viejo no si 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 no es super saiyan nivel 2 es que esto es injusto pues te acabo de hacer un Kame toma Kame un Kame sin Kame no? porque yo no he visto nada he quedado sin energía a volar a volar yo si alguien te mete una patada con estas pedazos de zancos que llevo yo si pero eso es tradicional japonés si si tradicional pero si las ostias no me has dado mira 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 ojo de halcón no me ha dado le veo yo la patada ay los dos hemos pensado lo mismo eh pon toda la boca arájate viejo vale ven toma perra ostras si te voy a dejar pero vamos con la cara cuadro remontada para Mike lo veremos todo en el tercer combate jajajajak quien ganara? Ichi Hachich dirigido por mike ooo Eddie muestraen cham 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 ahora verás porque me voy a hacer un papa perfect t对 Bueno, vale. Empezamos, ¿eh? Hostia. Sí, claro, mira. ¡Oh, oh, oh! Dios. ¡No, no! ¡Sí! Toma, patada en la puta boca. Toma, patada en la puta boca. Rodillazo en la puta boca. ¿La puta boca? La rodilla. ¡Esta rodilla! Lo que no sé es cómo no pota después del combate, ¿eh? ¿Sabes? Y yo me mareaba. ¡Dos, te te me mareaba! En realidad, gana porque te da la sculcha contra eres. Vomitando arcoírisos. En plan, Dios lo que me espera la montaña rusa. ¡Cabrón, no me hagas un perfecto! ¡Sí! ¡Qué bien, mira! ¿Por qué si me das en la rodilla? Es que no lo entiendo, la verdad, ¿eh? Ese tipo de patadas no deberían poder matarte, ¿sabes? Pues no, me acaban de matar. O no quedarte. ¡Ah, la rodilla! O el tubillo. Cinco minutos. ¡Qué bien! Un vídeo cortito. ¿Hacemos otro más y ya está? No. ¿No te apetece o no? Sí. No, si quieres parar, parad. Venga, va. ¿Y si empata o qué? Hostia, si empatas ya veremos. Cógete a uno over, va. A este. ¿Qué coño es? Ah, que lo diga la máquina, si es over o no. Venga. Pero es... Cambia de personaje en cada ronda, ¿no? Creo. Hostia, ¿Choshimitsu? No. Eres... Paul, creo. ¿Soy Heihachi otra vez? Eres Paul. ¿Soy Heihachi? No, eres Paul. ¡Soy el puto Heihachi! ¡Ah, sí! No, se me acaba de coger. Hostia, asco. Coño, a lo mejor me ganas. Heihachi no es malo. ¡Ah, mi espalda! O mi cabeza o mi culo, lo que sea. Heihachi, ¿qué haces conmigo? Si te gano con este tipo y no con el otro, no tiene sentido, ¿no? Hombre, a lo mejor yo he jugado peor. O tú mejor. ¡Ay, que me he caído! ¡Ah! ¡Me he pasado por debajo de la caja! No te lo esperabas, ¿eh? Ni tú tampoco. ¡No! ¡Oh, Dios! Eddie es demasiado bueno, tío. Sí. Ya lo veremos, tío. A ver, también es cierto que es el único que se controla de todo el Tekken. Cuando jugaba el 3 me cogía esto, ya está. ¡Huele el sobaco, peca! ¡No! ¡Que huele a mo! ¡Huele a musgo! ¡Huele a musgo! Bueno, me he quedado aquí a dormir. Sí, toma. Duerme. Déjame. ¡Durme! 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 ¡Ajá! ¡Qué huele! ¡Dios! Toma, que patada en la oreja. Patadón ahí con los zancos estos de madera que me... Eres hijachi todo el rato, ¿eh? Sí, tío. Creía que cambiaba cada ronda, pero no. ¿Desde que he empezado? ¡Hostia, soy tú! ¡Soy tú! Vamos a ver quién me gana. ¿Tú o yo? ¿O yo o tú? ¿En serio eres yo? Sí. Si tú eres tú y yo soy yo. ¿Quién es tú? ¿Quién es yo? ¿Quién soy yo? ¡Ostras! ¡Qué maliza! Claro, es que es normal que ganes con él y si es la polla. ¡Hostia, me has empatado! ¿Lo dejamos en empate o...? Se acabó. Lo veremos el desempate en el próximo capítulo. Es verdad. Desempate épico en Tekken 5. ¡Uy, Yoshimitsu! ¡No, dale, güey! En Tekken 5. ¡Suscríbete! ¡No, dale, güey!